PEDER UCO Un poco el compromiso de todos para transformar el chalet en un espacio de memoria activo, dinámico, que esta memoria que nos quiso quitar la dictadura en función de la deshumanización de todos nuestros desaparecidos tenga vida, tenga presente y tenga futuro. Por más memoria, por más verdad, por más justicia, nunca más. PEDER UCO